¡Eso! Me encantó la barrida. Muy bien. Genial, genial. Bueno, vamos a ver... Pasame el pasamontaña. Vamos a ver cuatro objetos que han durado lo que un pedo en una canasta en la televisión. Vamos con el primero que es muy lindo. Por suerte ya no estamos entre ellos, chicos. Sí, es verdad. Es lo que podría haber sido. Es verdad. Hay cuestión. Un señor estaba ahí con una tele, ahí lo vemos, en el programa de Televenta, y de repente se le ocurre golpear porque es muy resistente. Es realmente muy resistente. Excelente. Gran política de venta. Pero si vemos bien de cerquita, fíjese que le raja todo. ¡No! Le hace... Sí, ahí está. Ese es el impumento del impacto donde el televisor... Medio padre Gracie. Casi 800 euros ese Samsung hermoso. Le pegaste dos veces así. Es muy resistente, pero no. Se te rajo, maestro. Se da medio Gracie. Se te rajo, maestro. Vamos con el segundo que es rapidito. Sí. A ver. Te hiciste una torre de miles de piezas de Genka. Una torre de pizza. Qué laburo. Una torre de pizza. Ahora viene un Walter, diría el pájaro, con su cable. Bueno, no se lo adelanto porque hay un notero bastante torpe ahí que tiene un micrófono con cable. No sé de ser. Seguime, chico. Seguime. Como se usaban antes, ¿no? Es como que de repente recibe un llamado telefónico. Importante. Importante. Le dice, ¿sabés qué? Perdóname, pero tengo que atender. Cuidado con el cable, el micrófono, porque se puede enrollar en la torre de pizza. No, no, no. Miles de piezas que hiciste. No, no, no. Te duró lo que un pedo en una canasta es hermosa, torre de pizza, que habías construido con mucho tiempo, mucha dedicación, mucho amor. Puedes ser tan idiota. Bueno, ¿qué va a ser? Un muchacho que talla hielo. Un artesano del hielo. Vamos a ver a continuación. Qué lindo, ¿eh? El tipo ahí, en la vía pública, dándole ahí con la gubia a pura gubia y otra vez el notero, el cronista, se apoya en la... Se toman por boludo. Para mí estos videos los deberían pasar en TEA. Para las boludeces que hay que hacer otras boludeces. Chicos, no toquen, no tocares la consigna cuando hay algo tan importante. Lo bueno es que el chabón está muy metido en el laburo porque sigue haciendo la nota. No pasó nada, naturalidad. Es como que le pide mil disculpas al tipo y le dice, ¿me estás cargando? No. ¿De verdad? ¿De verdad me estás cargando? Bueno, vamos con el último. Escuchame, hiciste más obras además de esta, pues esa te la acabas de mierda. Bueno, ¿qué va a ser? Un señor que tiene un hermoso anticuario. No me digas. Está como mostrando cosas viejas, tiene un fonógrafo, unas cosas de fotografía. Ese es un cubito de una máquina muy importante. Muy lindo. Que dice, esto realmente es muy importante, es muy resistente. Y ve como apretó así y dice, ups, se rompió. Mire, mire, mire. Como que es muy resistente, muy resistente, muy resistente. Y de repente... ¿Qué es el shenga? Plas. ¿Es el ruso, Sofón? Te casaste la boca. Muy lindo, muy antiguo, muy resistente, pero le duró. Lo compré de una máquina.